¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Al final! ¡Nos vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vimos! ¡Será hasta el próximo año! Y si ya es los primeros días del 2019, bienvenido 2019, porque miércoles, a ver, martes, miércoles 2 de enero Estamos saliendo al aire con la reiteración del fin de semana y obviamente van a haber reiteraciones durante el mes de enero, febrero Posiblemente marzo también sea, pero capaz que nos adelantamos un poco y ya volvemos marzo, mediados de marzo Estamos por acá, Dios mediante, gracias a todos por acompañarnos este año que costó mucho remarlas, remarlas y los brazotes Tantos remarlas, me imagino que a todos nos sucedió lo mismo Ha sido un año muy, muy hermoso para nosotros porque estamos estrenando acá en esta pantalla de Canal 14 de TIC Trayendo nuestra música con tanto amor, con tanta pasión Lo hacemos desde la producción, yo como conductora, asistentes, camarógrafos, editores Lo ponemos el alma porque la verdad nos fascina hacer televisión y transmitir todo lo que nos pasa Toda la movida popular santiagueña que nos representan a nivel nacional Los artistas que vienen de afuera también Y bueno, es disfrutar de la música, disfrutar de la música, disfrutar de la vida Bueno, ese es mi deseo, ya me estoy despidiendo y quiero llorar ¿No les pasa que a las 12 así se ponen a llorar cuando brindan? Chin, chin, se va el año, como pasa el tiempo Y sí, se van los días, las horas y todavía hay que disfrutarla con mucho entusiasmo, mucha felicidad No se enfaden, no se enojen, no guarden rencor Suelten, suelten, suelten Ahora YouTube, pueden aprovechar porque hay millones de ¿Vieron que antes había libros de autoayuda? Hay todavía, claro Pero ahora como que está full internet Entonces hay muchos videos de autoayuda De, no sé, de terapias alternativas En donde nos motivan muchísimo a salir adelante, ¿no? Pero bueno, es mi mensaje y es mi sugerencia para todos aquellos que por ahí no fue un buen año O no lo están pasando tan bien Bueno, mis mejores deseos para todos Y que el año próximo sea doblemente próspero Que sea opuesto a este, si este no fue muy bueno Esos son mis deseos desde mi corazón para todos ustedes Nosotros sí, llegamos al final de este año Brindo por todos ustedes, mucha salud para todos los santiagueños Sobre todo, para todos los argentinos Y para todos los que nos están mirando a través de internet en todo el mundo Un beso gigante a todos aquellos que se fueron algún día de Santiago Y están allá del otro lado Les mando un beso enorme Mucha salud, mucha paz para todos Brindo simbólicamente nuevamente con todos ustedes Que tengan un feliz año Que terminen excelente el 2018 Y comiencen el 2019 con todo Un beso a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, sobrinos A todos, a toda la familia que me acompañan siempre Bendiciones para todos Será hasta el próximo año Dios mediante Chao Vamos todos a bailar Vamos a evitar las penas Yo soy la piano y acordeón Esta es la cumbia morena Quiero un pueblo que baile Llevo el ritmo en la sangre En el piel todo el calor Yo soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina ni dios, no soy cumbia sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina ni dios, no soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia Yo soy morena, yo soy la cumbia Y me reina ni deos, no soy ibe Y me reina ni dios Y me reina ni mi